Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recibelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único no lo dejes escapar. Mi marido es mi marido y no es marido de nadie. Quien quiera tener marido, vaya a la guerra y lo gane, a la zarzamora que en el campo se regaba sola. Sola se regaba, sola se regó, con la lluvia que Dios le mandó, que Dios le mandó. Para la libertad Quiero despertar, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida. Aún tengo la vida.